Hola, bienvenido al canal. Todos sabemos que las mariquitas son unas grandes aliadas en el huerto y que comen pulgón. Pero en realidad existen un montón de especies diferentes y cada una tiene sus características y su dieta. En este vídeo queremos enseñarte todo lo que necesitas saber para trabajar con estos maravillosos animales en el huerto. A las mariquitas en Latinoamérica se las conoce como catarinas o vaquitas de San Antonio. A mí personalmente lo de vaquitas de San Antonio me parece un nombre precioso. Pertenecen al orden de los coleópteros, es decir, son escarabajos, aunque son los escarabajos con mejor reputación. Todo el mundo le gustan las mariquitas no solo por sus colores vistosos, sino también a los que tenemos huertos porque tienen una gran apetencia por diversas plagas. Las mariquitas pertenecen a la familia de los coccinélidos y la mayoría de ellas tienen el cuerpo redondeado y colores muy vistosos. Y esto suele ser para advertir a los depredadores o bien de un mal sabor o bien de veneno. Tienen las patas muy cortas y mucha gente cree que el número de puntos indica la edad del animal, aunque en realidad esto es una creencia totalmente errónea. Eso sí, el número de puntos nos puede ayudar a determinar la especie de mariquita de la que se trata. Es por todos conocido que las mariquitas comen pulgones. De hecho, las larvas de mariquita son mucho más voraces que los adultos y por eso es importante que aprendamos a distinguirlas para que no nos pensemos que se trata de una plaga cualquiera. En los casos más extremos, una larva de mariquita puede llegar a comerse 400 pulgones antes de convertirse en adulto y luego de adulto unos 200, aunque en realidad la mayoría de especies no son tan glotonas. Si lo que queremos es controlar una plaga de pulgones, existen insectos que son mucho más eficaces que las mariquitas, como por ejemplo las larvas de crisopa, las avispas parasitarias o las larvas de sírfido. Pero no sé por qué las mariquitas siguen cautivando a todo el mundo. La mayoría de especies de mariquitas se alimentan de pulgón, aunque no pierden la ocasión de depredar cualquier otro pequeño insecto que pueda cruzarse en su camino. También hay algunas especies que se alimentan de otras plagas, como podrían ser cochinillas, mosca blanca o incluso ácaros. Y hay unas pocas que sí que comen planta, aunque la inmensa mayoría son carnívoras. Aunque la mayoría de estos depredadores basan su dieta en la proteína animal, también la complementan con polen y néctar de las flores. Y así, una vez más, vemos lo importante que es llenar nuestro espacio de flores, que no solo nos aportan belleza y polinizadores, sino además depredadores para el control de plagas. Hay algunas flores que les gustan más que otras, así que cultivarlas puede ser una buena estrategia para atraer a estas mariquitas a nuestro huerto. Te voy a contar unas cuantas flores que hemos comprobado que les gustan mucho. La primera planta de la que me gustaría hablarte es el diente de león. Piénsalo, seguro que si te has fijado alguna vez en un diente de león silvestre, habrás visto alguna mariquita corriendo por sus hojas. Y es que estas plantas les encantan. Existen variedades, no solo las silvestres, que pueden cultivarse en el huerto. Y además, podemos aprovechar sus hojas para comerlas, o en algunos casos, su raíz o sus flores. La caléndula es otra de esas flores que a las mariquitas les chiflan, y es una muy habitual en el huerto, y de sobra son conocidas sus propiedades. La centauria también es una planta muy interesante para muchos tipos de fauna útil. Además, tener flores azuladas en el huerto parece atraer a un montón de insectos, entre ellos las mariquitas. El aliso es otra de esas plantas que además de atraer un montón de fauna útil, los protege contra los pájaros, porque al tener ese porte bajo y tupido, proporciona muy buen refugio a todo tipo de insectos. Y a las mariquitas les encanta. Según nuestra experiencia, a las mariquitas les encantan las plantas con la hoja estrecha, como puede ser la manzanilla, el hinojo, el eneldo o las cosmos. Y si se trata de umbelíferas, las flores parecen atraerles muchísimo. No conocemos el motivo, pero hemos visto un montón de veces a las mariquitas aparearse sobre este tipo de flores. Creo que es importante también saber distinguir los huevos de estos animales. Normalmente los encontramos en el reverso de las hojas, o en hojas que estén un poco plegados para su protección, y suelen estar agrupados. Son de color amarillo, aunque dependiendo de la especie, pueden ser amarillo más intenso o algo más blanquecinos. Y por último, una característica muy interesante, y que si te acuerdas de ello, nunca vas a fallar, es que son lisos. Hay otros huevos que pueden parecérsele que son estriados, así que recuerda que los de mariquitas son lisos y un poco alargados. Para tener mariquitas en nuestro huerto, no solo es necesario cultivar muchas flores y mantener esos huevos, sino que deberemos, por ejemplo, dejar de usar insecticidas, aunque sean ecológicos. Muchos de ellos también afectan a estos animales. Por ejemplo, las piretrinas, también conocidas como pelitre, que sí, que son sustancias que se degradan muy rápidamente, pero si una mariquita entra en contacto con ello, va a sufrir daños. En segundo lugar, también... ¡Uy! Es que están todos súper mimosos hoy, necesitan mucho cariño. En segundo lugar, debemos tener en cuenta también que si no dejamos alimento para esas mariquitas, no vamos a tener un sistema equilibrado, no les estamos proporcionando comida para que puedan mantenerse. Si cada vez que vemos un pulgón, corremos a eliminarlo, ¿de qué se van a alimentar esas mariquitas? Atraer a las mariquitas locales siempre es una buena medida, aunque si quieres algo más rápido y efectivo, siempre puedes hacer sueltas de estos animales. Por ejemplo, nosotros hoy vamos a soltar siete especies diferentes de mariquitas en nuestro huerto. Esperemos que decidan quedarse y así convertir este lugar en un santuario de mariquitas. Control Bio es colaborador de este canal. Ya te hemos hablado de esta empresa en alguna ocasión. Ellos nos han proporcionado hoy todos estos ejemplares de mariquitas para poder enseñártelos en el vídeo. Y como ya te hemos comentado en alguna otra ocasión, si te decides hacer una compra en su web utilizando el código de descuento LATANINA10, que te dejo por aquí abajo, podrás obtener un 10% de descuento en cualquier compra en su web. Además, te recomiendo que la visites porque tienen una cantidad de información fantástica. Nosotros hemos aprendido un montón de esa web. Puedes identificar muy fácilmente cualquier plaga y además conocer enseguida y de manera rápida y clara cuáles son las soluciones más ecológicas y efectivas que puedes encontrar contra ella. Antes de empezar a soltar mariquitas, me gustaría hablarte de los patrocinadores de este canal. Y es que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero me gustaría remarcarlo. En LATANINA solo colaboramos con marcas en las que confiamos y creemos en el producto. Son marcas que ya usábamos incluso antes de abrir el canal y normalmente las hemos ido a buscar nosotros y les hemos propuesto la colaboración. En otras ocasiones nos han venido a buscar empresas para colaborar y hemos dicho que no. Y no es que tengan un mal producto, sino simplemente que nuestro nivel de convicción para con sus productos no es el que nos hemos marcado como política del canal. Y por último, me gustaría que supieras que nosotros no cobramos por hacer promoción de estos productos. Lo único que aceptamos es el producto que aparece en el vídeo, en este caso las mariquitas que vamos a soltar. Preferimos que en lugar de cobrar ese margen de beneficio lo dediquen a poder proporcionar a nuestros seguidores un cupón de descuento. Nos parece que nuestra manera de monetizar esta labor es otra. Simplemente eso. Comparto esto contigo porque creo que es importante ser transparente y me gustaría transmitirte cuál es nuestra motivación para hablarte de estas empresas o estos productos. Y ahora sí, vamos a soltar mariquitas. Cuando vayas a hacer una suelta de insectos en el huerto, ya sean mariquitas o cualquier otro, escoge siempre las horas en las que el sol ya está un poco bajo. O bien a primera hora de la mañana, o bien, como hoy, a última hora de la tarde. La primera que vamos a soltar es a Dalia bipuntata, o la mariquita de dos puntos. Es una de las más habituales en nuestros huertos y es endémica de la zona europea. En su fase larvaria pasa por cuatro estadios distintos y cuando se va haciendo grande empieza a ser realmente voraz. Un ejemplar larvario, cuando ya tiene un tamaño considerable, llega a comerse hasta 100 pulgones al día. En esta tarrina hay 100 larvas de mariquita. Imagínate la cantidad de pulgones que son capaces de devorar en un solo día. Como quiero cuidar muy bien a estas pequeñas, porque vienen en forma de larvas, voy a dejarlas sobre este rabanito en flor, porque le he visto algún pequeño foco de pulgón. Esto suele suceder con las brasicáceas, como los rábanos, las coles y otras similares, cuando suben a flor y empiezan a hacer semilla. En ese momento la planta empieza a morir poco a poco y va perdiendo sus defensas. Y es muy habitual que se infecten de pulgón hacia el final del ciclo. No pasa nada, no hay que alarmarse por ver focos de pulgón en el huerto. De hecho, son necesarios e imprescindibles para que las cosas funcionen como deben funcionar. En este, por ejemplo, ya estoy viendo por aquí unas heces de sírfido, que es un síntoma inequívoco de que los controles biológicos están actuando sobre esta planta. Esta especie que estamos soltando es en fase larvaria. Es una de las mejores opciones para pequeños huertos domésticos, juntamente con los huevos. Y es que muchos insectos, como las mariquitas, tienen un efecto llamado filopatría, que significa que los adultos tienen tendencia a quedarse allí donde han crecido. Las siguientes vamos a soltarlas en su forma adulta, porque nos interesaba que pudierais ver bien las mariquitas en este vídeo. El problema de soltar adultos es que pueden volar. Entonces, en un huerto pequeño pueden irse fácilmente a casa del vecino. Es una buena opción para espacios cerrados como invernaderos o grandes extensiones de cultivo. Pero en tu pequeño huerto doméstico no te lo recomiendo. En nuestro caso, vamos a probar. Yo creo que puede funcionarnos bien, ya que en nuestro entorno hay muy pocas casas con jardines y no son muy poblados. Y hay bastante bosque mediterráneo y bosque bajo que tampoco me parece que sea un ambiente muy atractivo para ellas. Así que con un poco de suerte esperemos que se queden en este huerto. La siguiente que vamos a soltar es la mariquita de 14 puntos. Es amarilla, a mí me parece súper bonita y además tiene una ventaja importante. Pese a no ser muy glotona, sí que acude a los focos de pulgón cuando estos aún no están muy avanzados. Y esto es algo que no hacen todas las especies de mariquitas. Así que nos va muy bien para trabajar de forma preventiva. Estas las voy a soltar por estas flores de cosmos que ya sabéis que es una planta que les encanta. La mariquita de Adonis no hay que confundirla con la mariquita de 7 puntos aunque las dos tienen 7 puntos. En este caso este depredador es muy bueno contra el pulgón de las solanáceas es decir, tomateras, pimientos y también contra el pulgón del maíz. Yo voy a soltar unas pocas en estas plantas de maíz que tengo por aquí de forma preventiva porque siempre aparece algún pequeño foco aunque este año aún no hemos visto y voy a dejar otras pocas por unas plantas de pimiento que tengo por allá en las balas de paja donde sí que hemos visto ya algún pequeño foco. Scimnus es una de nuestras mariquitas preferidas son diminutas y de color negro no tienen un gran atractivo visual dudo que la cámara las llegue a coger bien igual solo veis unos pequeños puntos correteando pero en realidad este animal es un voraz depredador que no solo come pulgones sino también mosca blanca araña roja trips y hasta muchas especies de cochinilla. Las vamos a soltar en este bancal que hay aquí porque es muy frondoso y además está lleno de diversidad así que es susceptible de que acabe teniendo muchos tipos de plaga distinto y creo que esta mariquita va a hacer una gran función. Ahora vamos a soltar dos especies para controlar las cochinillas. La primera criptolaemus nos va muy bien para la cochinilla algodonosa aunque si no la encuentra también se alimenta sin problemas de pulgón o mosca blanca. Es curioso que sus larvas son pequeñas y de color blanco porque así se confunde fácilmente con sus presas. Cada uno de estos adultos puede llegar a comerse 400 huevos de cochinilla y en la fase larvaria hasta 250 huevos cada una de ellas. La siguiente mariquita es una de las que me parece más bonitas. Es totalmente negra con cuatro manchas rojas al revés de las típicas mariquitas. Se llama eso mariquita de las cuatro manchas o exochomus y fíjate qué bonita que es. Aquí en la botella se ve un poco mejor que en vivo ya que son bastante pequeñas y a la cámara le cuesta. Y voy a dejarlas por aquí en esta wisteria porque hemos visto que tiene cochinillas duras cochinilla que se llama del escudo en algunas partes de su tronco y esta mariquita es especialmente eficaz contra esta plaga. Y por último vamos a soltar una mariquita especialista en controlar las plagas de mosca blanca. Funciona especialmente bien con los cítricos y otros árboles ornamentales aunque podemos ponerla allá donde tengamos mosca blanca. Yo voy a soltar unas pocas por aquí que como veis tenemos un limonero cerca y voy a ir a otro rincón del huerto para soltar ahí otro pequeño foco de mariquitas en este caso se llama del fastus es muy pequeña y completamente negra. Ahora ya tenemos todas estas mariquitas en el huerto espero que al menos algunas de ellas decidan quedarse y les parezca que es un buen hogar. Te voy a dar unos últimos tips por si sueltas mariquitas en tu huerto para conseguir que se queden que se sientan bien a gusto. En primer lugar como te he dicho antes muchas flores nunca hay suficientes flores en un huerto. En segundo lugar les gustan los ambientes frondosos en las plantas aisladas pueden sentirse un poco expuestas así que plantar en una densidad un poco alta o con asociaciones de plantas va muy bien. Como necesitan mucho refugio para protegerse de sus depredadores una buena solución es el acolchado. Ahí van a encontrar también un hábitat ideal sobre todo durante esas horas más fuertes de sol donde además van a tener sombra y necesitan también como no agua para beber muchas veces con el rocío que hay por las mañanas o con ese fenómeno llamado gutación que es que las hojas dejan ir gotas de agua del interior de las plantas es suficiente pero no es mala idea procurarles algún pequeño bebedero donde no se puedan ahogar de hecho se venden unos para las abejas que son muy económicos y también funcionan de maravilla para muchos otros insectos si quieres mantener unas buenas poblaciones de depredadores en tu huerto puedes plantearte incorporar algunos vienen muy bien espero que te haya gustado este vídeo y que lo hayas encontrado interesante nosotros nos lo hemos pasado bomba soltando todas estas mariquitas y nos encanta cuando hacemos una cosa así volver al huerto los siguientes días y encontrarnos de nuevo con estos ejemplares eso es un extra añadido a los muchos beneficios que nos aportan los depredadores y la fauna útil en el huerto bueno si tienes cualquier duda ya sabes que la puedes dejar en comentarios agradeceremos que le des al me gusta y que te suscribas que ya sabes que eso nos ayuda mucho y nos vemos en el siguiente vídeo que le des al me gusta Gracias por ver el video.